el cubo cubo se ha puesto inestable y todo y todo el mundo quiere verlo el cubo se ha puesto inestable y todo el mundo quiere verlo por eso te voy a mostrar la animación que se dio lugar en el evento a las 7 de la tarde hora madrid y en otros lugares pues en el horario añadido o ajustado según el horario donde tú estés si te lo perdiste seguramente que lo vas a ver igual pero yo te lo doy momento clave en el cual el cubo inestable explotas no te la pierdas no te olvides de darle a la campana suscripción comentario like suscribite todo lo necesario para estar en contacto con los de redes sociales van a estar acá abajo en comentarios fijadas para que no te pierdas nada de mi besote no te pierdas nada más no te pierdas esta no te pierdas no te pierdas no te pierdas Y que en este momento nosotros jugadores, celebrando, y todo el mundo que se pregunta What the fuck, what the fuck, ¿de allá? What the fuck, ¿de allá? Nadie sabe lo que está pasando. Mucha gente piensa incluso de que este momento un incendio es mejor. Es mi poder. Sí, 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 estamos bien. No, 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 no. Ah! Oh my god, what is that? What the fuck is this? What? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!